Es una práctica controversial. ¿Cómo te vas a comer una parte de tu cuerpo? Pero muchas mujeres lo ven como una manera de prevenir trastornos después del parto. Puede tener bacterias. Investigamos los beneficios y los riesgos de las cápsulas de placenta humana. Este jueves a las 10 por Telemundo Hosti.